Bueno, Marisa Glave, ¿no? Marisa Glave estuvo en la exposición de debates, ha defendido contra viento y marea la gestión de Susana Villarán, de hecho es la mujer, el rostro visible del colectivo del NO y ella ha sido vacada. La regidora Glave aparentemente, si es que obviamente la cifra ya se confirma 100%, ella se va a ir por un cálculo creo que de 28 mil votos. Hoy está aquí, nosotros la hemos invitado obviamente desde el domingo, pero ella ha tenido una agenda muy complicada y también estuvo invitado al regidor Segarra, pero está un poco enfermo. Y usted también, Marisa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Milagro? ¿Qué tal? Usted está refriada. Estoy un poquito refriada. Todos estamos refriados desde el camino. Todos, sí, sí. Es el virus en Castaña, no lo cogió Marco Tulio. Dios mío, usted no ha comido ceviche ahí ya, ¿no? Bueno, con él no, pero todo bien. No va a comer ceviche con Castañeda. Vaya a ser que nos quiere envenenar y hundir. Si usted viera hoy día en persona a Castañeda, al exalcalde de Lima, Marisa, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, no sé si le diría algo, la verdad, porque no es una persona que hable mucho, ¿no? Pero si tuviera oportunidad de decirle algo, le diría que creo que no, que Lima no merece una situación de caos, que no merece un nuevo proceso electoral solamente para elegir regidores, que lanzaron una empresa, la verdad, bastante irresponsable, que creo que de manera muy madura Lima dijo no, y se ha mantenido la alcaldesa, y se ha mantenido gran parte del consejo. Milagros, yo quiero que recuerdes hace dos semanas, más o menos, que me entrevistaste, de hecho después del debate, en ese momento el resultado de las encuestas decían que se iba Susana, que se iba su bancada y que se iban todas las bancadas, es decir, no quedaba nadie en el consejo, ¿no? Y eso era un escenario realmente delicado y complicado, y creo que le dimos un freno a eso, ¿no? Y le preguntaría que por qué tanta angurria, ¿no? O sea, puede esperar hasta el final del 2014, o sea, no había necesidad, digamos, ¿no? Y creo que, en fin, hay algunas personas que sostienen que estuvo muy resentido por la investigación que yo hice de Comunicore. Usted empezó, Marisa, la investigación de Comunicore, en el propio gobierno de Castañeda, la recuerdo además porque era la única regidora que comentaba a los periodistas, normalmente en la gestión de Castañeda era muy complicado entrevistarlo al alcalde, ¿no es cierto? Algunos decíamos que gobernaba con unas polarizadas. Y usted fue la única que empezó a hablar de Comunicore. Castañeda la tiene cruzada, Marisa Glavio, o sea, prácticamente no la puede ver ni en pintura, porque, entre otras cosas, le echa la culpa de su derrota presidencial. ¿Por qué hizo usted eso? Bueno, primero, que por más que sí trabajé muchísimo, hay que reconocer que descubrió el tema fue Daniel Llovera, y creo que es importante reconocer el mérito de los periodistas que se atreven a investigar. Que fue denunciado, además. Y que además, no sé, creo que aún tiene procesos judiciales por este caso, ¿no? Pero, mira, yo no quiero hacer política de no decir las cosas porque son incómodas. Entonces, me parece que esta apuesta de la gente joven de intentar hacer nuevas maneras de hacer política también supone que cuando tú tienes algún indicio o alguna prueba de que podría existir un caso de corrupción, lo peor que puedes hacer es quedarte callado, ¿no? Entonces, creo que cuando fui regidora me tocaba hablar. Hubo un periodista valiente que lo denunció. Yo necesitaba un eco en el consejo y yo fui ese eco, digamos, ¿no? O sea, intenté investigar ahí. ¿No se arrepiente? No, 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 no. Mira, yo sé que con la corrupción y con la lucha contra la corrupción uno se gana grandes enemigos, ¿no? Más que grandes amigos. Pero es importante hacerlo, Milagros. Es importante hacerlo. Si tiene costos, si te ganas enemigos, te los tendrás que ganar porque en algún momento tiene que haber gente que esté dispuesta a decir la verdad, ¿no? El día del domingo, el día de las elecciones, estuve muy atenta observando las reacciones de ambos colectivos, ¿no? Susana Villarán en la mañana estuvo en misa, en el desayuno la acompañó Anel Tausen, en la votación la acompaña usted. El rostro de Marisa Glave cuando se anuncia finalmente que Susana Villarán no ha sido revocada, es el rostro de una mujer feliz. Feliz. Continúa. Continúa feliz, pero luego su rostro con la aparición, con el regidor Segarra, es un rostro ya de, no, y eso le quiero preguntar, de absoluta tristeza y decepción porque no pensó que iba a ser revocada. No, 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 no. O sea, yo he tenido además apariciones inmediatamente antes de esta aparición con Eduardo y con toda nuestra bancada. Usted apareció en la prensa, por supuesto. Y yo aparecía en la prensa el día siguiente en la mañana haciendo algo que creo que es importante, milagros, porque hemos ganado. Yo hoy día se lo dije a Susana en el consejo, ¿no? O sea, y se lo transmito ahora, si nos está viendo, hemos ganado y ha ganado ella. Y el objetivo de Marco Tulio, de la señora Juárez, del señor Luna y la cantidad de dinero y el aparato que se montaron y estos intereses, la verdad, bastante oscuros, por llamarlos de alguna manera, fueron frenados porque su objetivo principal era sacar a Susana. Y el segundo objetivo era sacar a Susana y al consejo. Y, digamos, yo creo que hemos logrado frenar algo que iba a suponer un caos muy grande y sobre todo... Pero la han dejado sin regidores. O sea, es un triunfo a media. Tenemos reemplazos y tenemos reemplazos varios. Quiero mandarle un beso a Indira. Estuve con ella. Es Indira Wilka, la hija de Pedro Wilka. Es una chica súper valiente. Ella va a entrar en el consejo y es una chica que tiene la misma fuerza de su papá. Yo la veo con capacidad, con entrega, con capacidad de articular con organizaciones sociales y empujar para adelante. Hay un sector que dice que los regidores que entran son los más rojos, los comunistas, los que van a poner en problemas a Susana Villarán, los que ni siquiera le van a dejar que se recoja la basura. ¿Cómo va a ser? Ahí tienen un problema, digamos. Los servicios públicos y la dimensión pública es algo que la izquierda siempre ha levantado. Entonces, más bien todo lo contrario. Yo creo que va a haber una mirada de intento de aportar, sobre todo en el sector del servicio público. Mira, estos cucos que hay sobre la supuesta izquierda fundamentalista y los cucos que nosotros teníamos de una derecha que iba a ser absolutamente intransigente e incapaz de pensar en los intereses públicos y que solo defiende intereses privados, creo que solamente existen los extremos. O sea, en realidad hemos demostrado en este proceso que nosotros hemos sido, somos una izquierda que no es fundamentalista, que tiene una gran capacidad de concertación, que ha encontrado en los problemas de fondo de Lima herramientas. Pero en Cajamarca no parece, o sea, su compañero Gregorio Santos es terrible. Conversemos, Gregorio es del más, pero... Pero y Arana, Arana también es terrible. Milagros, déjame terminar de contestarte. Me parece importante lo que hemos demostrado en Lima y lo que hemos demostrado en Lima y que es muy importante es que podemos armar agendas donde podemos ponernos de acuerdo y donde podemos entender de qué manera trabajar de manera conjunta. Y eso es importantísimo. ¿Y en provincia no se puede hacer eso? Se hacen un montón de lugares y se hacen un montón de situaciones en las que se han ido logrando generar espacios de diálogo y de concertación. Eso es muy posible. El caso de Cajamarca es un caso particular que no es, creo, representativo en general de la minería en el Perú. Es representativo de una empresa que tiene un conjunto de antecedentes y proyectos complejos, que si quieres un día podemos conversar y que creo que el problema no es ni siquiera un caso o una empresa en particular. Tiene que ver con cómo resolvemos el problema de las políticas públicas ambientales en el Perú. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en eso, yo creo que se soluciona la mayor cantidad de conflictos que hay. Lo que me está diciendo en Cristiano es que los regidores que vienen no son los cucos comunistas. No, los regidores que vienen son muchos, gente joven, con ganas de aportar a la ciudad, con ganas de aprender, con ganas de trabajar con mucha fuerza. A varios los conozco, a varios no tanto, porque en realidad, digamos, todos pertenecemos a distintas organizaciones. Viene Juan Carlos Arias también, por ejemplo, que es un arquitecto, que me asesora a mí en la Comisión de Desarrollo Urbano. Bueno, entrevisté a Ricardo Cifuentes el lunes que va a reemplazar. Ricardo también. O sea, hay varias cosas ahí. Y viene la candidatura de Marisa Anglade, ¿verdad? No, no ahora. ¿Viene la candidatura y el romance con Aldo Mariate? No, pues ya, miente, pasaste milagros, pasando una pausa. Pero usted, ayer le pregunté algo, ¿le ha echado un piropo? No me ha echado un piropo. Ah, bueno, me dijo que era una política de raza. Y le pregunté si ustedes, vos podrían salir, y me dijo que estaban en los extremos, pero yo pienso que los extremos se juntan también. ¿A usted le gustaría salir a conversar con Aldo Mariate? Milagros. Yo creo que el señor Mariate tiene una opinión muy particular, ha sido muy simpático el reconocimiento. Yo también dije que todos extrañábamos sus chiquitas, que eran bastante más divertidas que las que hay ahora, pero es evidente que tiene una mirada en lo que yo represento, que creo que está bastante tergiversada. ¿Usted no podría ser algún hombre de derecha? El señor creo que es bastante más que de derecha, pero bueno. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Yo creo que ha surgido un romance. No. Periodístico-político. Pero bueno, me voy a la pausa. ¿Cuál es el futuro de Marisa Glave? Muchos dicen que ella va a ser la futura candidata a la alcaldía de Lima, representando a la izquierda. Eso es lo que dicen. También han dicho que Susana la contrataría, pero sus opositores han dicho no, si la revocaron, ella no puede volver a la municipalidad. Después de esta pausa, Marisa Glave va a resolver las dudas. Ya venimos.